Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, solamente en Él se puede confiar. Dele la gloria a Él. Gloria al Señor. Dele la gloria, dele la gloria a Él. Solamente Él se la merece. Aleluya. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Aleluya. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. De mi padre, de mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Nadie, 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 porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Y Él lo quitará. Y el Señor lo ha dado, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Alabar a Jehová, invoca su nombre. Hacen notorias sus obras en los pueblos. Cantarle, cantarle, cantarle saldo. Pueblo todo, vací las manos Pueblo todo, alabar a Jehová Pueblo todo, vací las manos Pueblo todo, alabar a Jehová Rey sobre la tierra Pueblo todo, vací las manos Pueblo todo, alabar a Jehová Pueblo todo, vací las manos Porque eres grande y poderoso Pueblo todo, vací las manos Pueblo todo, alabar a Jehová Pueblo todo, vací las manos Pueblo todo, alabar a Jehová Porque eres grande y poderoso Rey sobre la tierra Rey sobre la tierra En la casa de Dios En la casa de Dios El fuego está encendido En la casa de Dios El fuego está encendido Nadie lo puede En la casa de Dios En la casa de Dios El fuego está encendido El fuego está encendido Nadie lo puede quitar Nadie lo puede apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo puede quitar Dios es nuestro amparo Nuestra amparo Nuestra fortaleza Nuestro centro auxilio En la tribulación Aunque la tierra tiemblen Tenemos que cantar Aunque la tierra tiemblen Tenemos que cantar Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Dios es nuestro amparo 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 El hombre de Galilea está aquí El hombre de Galilea está aquí Él me había tocado Él me había tocado Él me había tocado Y soy feliz Él me había tocado Él me había tocado Él me había tocado y soy feliz, el hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí, él me había tocado, él me había tocado. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí, él me había tocado. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete. ¡Jehová es mi fortaleza y mi cántico! ¡Jehová! ¡Jehová! Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado al caballo y al jinete. ¡Jehová! 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 ¡Jehov grandemente, ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete. Jehová tu fortaleza y mi capico, Jehová, Jehová. No vendrá el Señor, su novia levanta, gloriosa, la novia que compró a precio de sangre, preciosa. Jehová tu fortaleza y mi capico, Jehová, Jehová, Jehová. Jehová tu fortaleza y mi capico, Jehová, Jehová. Y al encuentro del mar, la paz de Dios es como un campo, lleno de flores y pájaros cantando, un pájaro cantando. ¿Quién tiene a Jesús? Tiene motivo para vivir, pájaros cantando, ríos a correr. ¿Quién tiene a Jesús? Tiene motivo para vivir, la paz de Dios. Pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, vacía a mano. Porque el grande y poderoso rey, rey. Pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, vacía a mano, pueblo todo, vacía a mano. Cuando vio la novia, aparejada, aparejada. Pueblo todo, vacía a mano, dictatorship, vacía a mano, vuelve la novia, aparejada. ¿Qué encuentro yo? ¿Y en ese número? ¿Y en ese número? Con el destinado me encuentro yo Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro son Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero un alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza Te voy a quebrantar En la tempestad Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa Y en un vaso nuevo En lugar de tu quejar Quiero un alabanza Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, hermanos. Soy Lisbeth Onofrieti. Vengo a dar mi testimonio. Yo fui diagnosticada con cáncer en el seno, tipo 3. Y luego me diagnosticaron cáncer óseo. Y estoy aquí para decirles que para Dios no es nada imposible. Y gracias a la fe que he tenido, yo estoy sana. Me ha sanado. Yo me congrego en la iglesia Ebenezer en la 34. Y con las oraciones, la fe, mis hermanos, todos orando, el Señor me declaró sana. Y quiero dar testimonio porque es fuerte. Cuando uno le dice que tiene una enfermedad, según los médicos me iban a operar, me iban a hacer mastectomía, también van a retirar todo el seno, todo el tejido y van a sacar partes de todos los ganglos que están en la parte de la axila y mi mano iba a quedar inutilizada. Pues yo dije no, porque si el hombre no lo cura, pues tengo un Dios que sí lo hace. Y aquí estoy sana. Estoy recibiendo todos los beneficios que el Señor me ha dado con sanidad. Y les digo, no tengan miedo, busquen al Señor. A veces no es de una vez, porque uno espera que sea inmediato. El Señor no actúa de esa manera. Él no actúa así. Él sabe cuándo es el momento. Él nos prueba en nuestra fe. Tenemos que declararnos en sanidad. No tengan miedo cuando algún médico le diga que tienen alguna enfermedad terminal. Agárrense de Dios. Agárrense del Señor. Oren. Búsquenlo. No tengan miedo. Se los digo de verdad, de corazón. Es muy fuerte, como se los dije anteriormente, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el ser humano, para Dios no. Pero tenemos que tener fe y mantenernos en Él, orar, buscar de Él. Porque no es que yo tengo fe, no tengo fe, pero oras. ¿Qué estás haciendo para eso? También tienes que buscarlo. Y seguir, seguir sus mandamientos. Porque también eso es importante. No, no, ah, si tengo fe, Él me va a sanar y uno anda haciendo desastre. No. Mantengamos nuestra fe conforme a su voluntad, a sus mandamientos. Oremos, como les dije anteriormente. Lean, lean la Biblia. Bueno, hermanos, ¿qué más puedo decirles? Estoy contenta, estoy muy feliz, de verdad, de haber tenido mi sanación. Pero si Él lo hizo conmigo, les aseguro que con cualquiera de ustedes que se mantenga en la fe, también lo hará. Dios los bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje, ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 112. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebeneser. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prendidos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo pueda revelar la palabra para usted y para mí, la palabra que necesitamos, la palabra, el diagnóstico de Dios para nuestras vidas. Cada servicio especial es un diagnóstico que el Espíritu Santo da a cada corazón, porque cuando el Señor mira a los corazones, Él ve diferentes condiciones, Él ve diferentes posiciones, y a cada uno el Señor da su palabra, su diagnóstico del problema, ¿Para qué? Para que esa persona pueda tomar la medicina que el Señor le está ofreciendo. Cada servicio especial, el Señor Jesús, a través de sus diversos instrumentos, Él ofrece la medicina para usted, no importa cuál sea la condición en que se encuentre, el Señor siempre tiene la solución a todos los problemas. El Señor Jesús siempre tiene la salida a todos los problemas. Él conoce exactamente cuál es el problema que usted tiene, ¿Por qué viene ese problema? A veces nosotros con nuestras mentes finitas, humanas, que sólo ven la parte que nuestros ojos perciben, o lo que nuestros sentidos pudieran ver, o sentir, o captar. Pero el Señor va mucho más profundo que eso, el Señor va a los corazones. ¡Qué mejor diagnóstico que es! El Señor va a lo más profundo del alma, del corazón del hombre y la mujer, y sabe cuál es el problema, sabe cómo se originó el problema, sabe cuáles fueron las circunstancias para que ese problema todavía siga en usted que me escucha en esta hora. Lo hemos visto, como el Espíritu Santo ha dado diagnósticos, y lo hemos visto a través de los ministerios, a través de los dones espirituales, como el Señor cuando habla es exactamente la solución al problema. Cuando el Señor habla, Él muestra el motivo y la verdad. Hermano y hermana, a quien el Señor le ha hablado, a usted, por diversas vías, yo le sugiero que tome el diagnóstico de Dios y se lo tome. Póngalo por obra, practíquelo y hágase uno con lo que el Señor le está proponiendo. Identifíquese con la palabra que el Señor le habla a usted. Escuche bien esto. Identifíquese plenamente, plenamente, no parcialmente, plenamente, con lo que el Señor le ha hablado a usted, ya sea a través de la predicación o a través de los dones espirituales, un instrumento que el Señor ya haya utilizado para hablarle a usted. no tenga en poco lo que el Señor le ha hablado. Tómelo con mucha seriedad porque si usted no se toma la medicina como se la da el Señor Jesús, entonces, usted no llegará muy lejos y Dios no podrá hacer nada por usted. Pueden existir médicos a quienes los familiares le reclamen y le digan, mi papá, mi mamá, no se ha mejorado y usted le dijo que si se tomaba esa medicina él mejoraría. El médico pudiera decirle, yo le receté la medicina pero él considera que no es necesario tomársela. Yo soy responsable por dar el diagnóstico y la solución pero la decisión de seguir el tratamiento de tomarse la medicina es del paciente. Es responsabilidad de él si toma o no, si cree o no el diagnóstico que yo le doy, podría decir el doctor y tendría razón. Él no sería el culpable de eso. ahora sí sería culpable que supiera el mal y que no lo dijera. Que él diagnosticara correctamente y no le dijera a esa persona cuál es su problema. Eso sí sería el problema. Pero si él le dice a la persona la verdad y le dice lo que tiene que hacer, la responsabilidad automáticamente recae sobre el paciente y si el paciente le crea al doctor le va a decir doctor, dígame qué es lo que tengo que hacer para curarme. ¿Es de operación o es de tratamiento? Dígame usted y yo lo hago. cuando la actitud del paciente es esa entonces el doctor con confianza le puede dar el diagnóstico y la manera en que esa enfermedad va a ser atacada ya sea por enfermedad ya sea por operación o por tratamiento lo que él considere que sea lo adecuado para esa enfermedad. El Espíritu Santo está haciendo lo mismo en este tiempo está dando diagnósticos en los corazones de los hombres y las mujeres. Hay personas a quien Dios les ha hablado y uno dice pero qué le pasará a ese hermano porque ese hermano y esa hermana tienen ese problema porque ese hermano y esa hermana no han crecido espiritualmente porque esa iglesia se ha quedado en una condición fría y formal porque este hermano no cree lo que el Señor está revelando en su palabra porque él no lo ve normalmente nosotros lo enfocamos ese porque no es y miente eso sería un diagnóstico superficial a menos que el Señor Jesús revele que ese sea el problema se dan cuenta pero si el Señor viniera el cual nada les oculto viniera y hiciera el diagnóstico de esa vida él pudiera decir cuál es el problema que tiene algo en su corazón impide que la medicina haga efecto algo en su corazón bloquea que la palabra del Señor la cual trae liberación al hombre y a la mujer impide que llegue a su corazón entonces cuál sería la solución quitar lo que estorba quitar lo que impide se dan cuenta quitar lo que estorba y quitar lo que impide lo que sea como he visto al Señor Jesús diagnosticando los problemas y dando las soluciones como él muestra las salidas a los problemas él advierte a hombres y mujeres acerca del peligro que corren y yo le doy gracias al Señor como Dios le ha hablado a los hermanos y los hermanos creen la palabra eso es algo muy importante para que ellos puedan vencer la tentación o la prueba que está delante de ellos o si esa persona necesita la manera de crecer espiritualmente quien mejor que el doctor Jesús pueda darle a usted la receta pero ese impedimento debe ser quitado el Señor Jesús conoce su problema él sabe por qué usted no crece espiritualmente porque usted es un incrédulo a la palabra usted pudiera leer la Biblia desde Génesis Apocalipsis usted pudiera escuchar los mensajes del hermano Braznan todos pero si en su corazón hay un problema algo que impide que la palabra del Señor llegue a su corazón ese impedimento debe ser quitado hay un impedimento ahí hay un problema que debe ser atacado prontamente antes de que eso produzca una condición de esa vida en la cual cada día esté peor y peor y peor por eso usted hermano y hermana a quien el Señor le ha concedido la oportunidad de escuchar predicaciones de la palabra y ir a cultos en donde se predica la palabra abra su corazón escuche bien abra su corazón al Espíritu Santo hermano y como se hace eso dígale al Señor en sencillez en humildad en sinceridad señor yo quiero escuchar tu voz y obedecerte yo quiero hacer tu voluntad señor la razón por la cual estoy aquí en la iglesia o escuchando este servicio especial es porque yo quiero hacerlo bien señor dame gracia para vencer dame gracia para agradarte yo quiero saber lo que tú quieres que yo sepa para que yo lo haga señor se dan cuenta cuando está esa actitud entonces Dios podrá obrar en ese corazón Dios podrá hacer la obra en ese corazón pero si la actitud de ese hombre o de esa mujer no es abrir su corazón al Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo para que le hable para que la palabra que trae liberación llegue a su corazón entonces el escuchar la palabra el leer la Biblia el escuchar los mensajes del hermano granja o leerlos o leerlos no le hará ningún bien porque no está llegando donde debiera llegar que el Señor nos ayude lo voy a repetir no le hará ningún bien a usted que me escucha leer toda la Biblia escuchar los mensajes predicados por los instrumentos que el Señor ha levantado o leer o oír todos los mensajes del hermano granja no le van a servir si usted no abre su corazón al Señor para que esa palabra pueda hacer un efecto en su vida no le va a servir porque esa palabra no hará el efecto en su corazón no hay manera porque hay algo que impide y el único que puede tomar la decisión de abrir el corazón es usted no es el Señor es usted porque él toca pero usted abre usted de adentro tiene la llave y usted puede abrir la puerta para dejar entrar al Señor Jesús solo usted puede abrir la puerta nadie lo puede coaccionar a usted sino que usted debe tener una convicción que lo que el Señor Jesús le está diciendo es la verdad y si usted considera que es la verdad entonces hágalo porque pudiera usted llegar a una condición en la cual no va a poder hacerlo que Dios tenga misericordia tomé el diagnóstico cuántas vidas no se burlaron del diagnóstico de Dios cuántas vidas no le dieron la espalda a la invitación del Señor cuando el Señor les hablaba a sus corazones pero qué pasó cuando vino el Señor la persona le dio la espalda al consejo de Dios y siguió escuchen su propio camino porque las personas todos los seres humanos llega un momento en una como decía el profeta en una encrucijada llega un momento en que él comienza o ella comienza a tomar decisiones cuando era niño ese joven esa niña ese niño hacía todo lo que su papá o su mamá le decía era obediente totalmente guiado por sus padres está muy bien pero tarde o temprano él va a querer o ella tomar sus propias decisiones y esas decisiones determinarán el camino que él ha de caminar en el camino que el señor ha trazado está el camino que lleva a Dios pero vamos a encontrar muchos caminos muchos caminos que son parecidos al camino del señor pero que al final son caminos que no van a llevar a Dios pueden llevar a diferentes cosas pero no los llevarán a Dios y hay personas que deciden irse por esos caminos llega un momento en que una persona decide ir por cierto camino pero porque esa persona decidió irse por ese camino porque eso es lo que había alimentado o guardado en su corazón escuche el camino del hombre está directamente determinado a lo que está en su corazón lo que está en el corazón es lo que la persona habla es lo que la persona hace y es lo que la persona siente que el señor nos ayude es lo que la persona habla es lo que la persona piensa es lo que la persona siente y es lo que la persona hace hermano todo sale de lo que él cree en su corazón hay algo en lo cual un hombre o una mujer fue convencido alguien lo convenció para creer algo y esa persona cuando alguien le habló uno lo ve a través de la historia hombres y mujeres en las decisiones ya sea cosas lo que nosotros podríamos llamar cosas grandes o cosas pequeñas usted ve que hay hombres y mujeres que en un momento dado en su vida tomaron una decisión y se fueron por allí algo o alguien los convenció y se fueron por allí y profundizaron en ese camino y consagraron su vida a ese camino hay vidas que han decidido irse por el camino del pecado en sus diferentes formas porque el pecado tiene muchos sus caminos hay para todos los gustos hermano el diablo ofrece un camino personalizado para las personas lo convence y por ahí se va usted dirá es igual el ladrón y el asesino al que está allá que solo fuma y solo dice malas palabras es el mismo camino pero por dos vertientes distintas se dan cuenta es el mismo camino pero si una persona decide irse por un camino religioso si ese camino no es el camino de la palabra entonces un camino del diablo disfrazado de religión hay personas que se han dedicado a la política a ser un profesional exitoso a ser un deportista y para irnos a a los diferentes diferentes decisiones que toman las personas hay algunos que se convierten en ladrones otros se convierten en estafadores hay mujeres que deciden ser prostitutas hay hombres y mujeres que deciden ir por diferentes caminos pero cuando uno analiza los caminos si no es un camino que lleve al hombre al arrepentimiento a la santidad y a recibir el espíritu santo ese camino no es dios si ese camino no es la palabra no es el camino de dios aunque la persona diga que ese camino es de dios porque en el camino de dios jesús está está allí uno no va a ir solo por ese camino escucha muy bien esto en el camino de dios nosotros no andamos solos el señor jesús está a nuestro lado y en nosotros o sobre nosotros de acuerdo a la condición de ese hombre esa mujer en base a las tres etapas de la gracia pero bajo ningún concepto está solo el señor jesús cuando alguien decide caminar toma la decisión de caminar el camino de cristo el señor jesús es el acompañante perenne de ese hombre y de esa mujer no lo deja solo no nos deja ni nos desampara hermano él ha prometido estar con nosotros todos los días pero para qué para guiarnos para darnos la salida a los problemas y para manifestarse en medio de nosotros para tener una unidad con nosotros un compañerismo con nosotros no es un camino como dice ese himno muy famoso viajaba en triste soledad no o como aquel himno del hermano prado que decía estoy solo pero esas canciones o esos himnos nacieron bajo un momento de lucha y de prueba y cuando alguien pasa por un camino cree que está solo pero en realidad no está solo el señor está a nuestro lado pero la condición humana es así porque estamos rodeados de la circunstancia y creemos que estamos solos pero es cuando el señor está más a nuestro lado y cuando decidimos porque ojo ese camino el camino del señor es pequeñito es pequeñito solo caben el señor jesús y usted y yo es un camino que debemos caminar con nuestro señor jesucristo él es el guía él es el que nos guiará siempre a la victoria por eso no se atreva a dejar al señor jesús guarde su corazón basado en el tema de por qué algunos no han recibido el espíritu santo el espíritu santo en esta hora está dando un diagnóstico usted tiene que ver con las decisiones que usted toma y que usted guarda en su corazón que al final van a determinar el camino que usted va a tomar escuche muy bien todo lo que nos rodea está llamado a ejercer una influencia sobre usted si usted le permite a eso que ejerza influencia sobre usted si usted le abre la puerta de su corazón a esas influencias usted terminará creyendo eso y tomará decisiones en base a eso cuántos casos uno no ha conocido de muchachas guardadas en el señor que reflejan santidad que reflejan pureza la influencia que hay en el mundo las convence de que es mejor que se pongan pantalones que se corten el cabello y se pinten la boca que se comporten como las mujeres del mundo hermano y cuando uno ve esa jovencita que respiraba santidad con su cabello largo con su con su cara que reflejaba sencillez y santidad ahora cuando uno observa quieren ser reinas del sexo reinas de la seducción con pantalones cortos el cabello cortado pintadas la boca como las mujeres del mundo ahora por qué sucede eso estoy tomando un ejemplo hay muchos ejemplos por qué sucede eso por qué se cambió de esa jovencita porque la influencia del mundo la convenció y esa palabra del mundo llegó a su corazón y cuando llega a su corazón es porque lo creyó hermano escucha muy bien una influencia puede llegar a su mente y tratar de convencerlo y razonarlo y usted lo razona lo razona lo razona hasta que llegue un punto en que lo cree y cuando lo cree es porque ya está en su corazón porque en el corazón usted cree y en base a lo que usted cree usted actúa en base a eso hermano usted pudiera en esta hora ser un hermano que le sirve al señor pero la influencia del mundo lo lleva a amar el dinero quiere dinero yo necesito dinero y el mundo le ofrece diversos caminos para obtener el dinero pero son caminos contrarios a la palabra ahora comienza el diablo a razonarse siente en la mesa a razonar con un amigo con pensamientos cuando ve aquel mundano prosperando con dinero y con gran vehículo último modelo con los mejores trajes comienza la influencia tú también pudieras tener ese dinero pero tienes que seguir el camino de él y cuál fue el camino de él bueno había que ser malo había que ser malo tramposo traicionero una vez yo conocí un joven así criado en el evangelio y al final se dejó convencer por el diablo y tomó como ejemplo aquellos exitosos de la vida que tenían dinero yo también quiero ser eso yo no quiero quedarme siendo un pobre toda la vida cuando uno ve esas ideas del mundo se llegaron al corazón de esa vida lo creyó no sé cuánto duraría razonándolo pero al final lo creyó y actuó en consecuencia y eso determina el camino que ese hombre va a seguir hermano se dan cuenta y así uno ve en las iglesias hombres con y mujeres con diferentes condiciones espirituales no importa la iglesia en donde se congrega usted pero qué pasa cuando el espíritu santo da un diagnóstico uno encuentra diferentes razones pero el espíritu que más predomina en una iglesia es el espíritu religioso que lleva a un hombre o una mujer a conformarse y a no seguir avanzando en el conocimiento del señor jesucristo ojo no conocimiento intelectual sino de conocer quién es jesús para obedecerle mejor hermano hay hermanos que cuando uno habla con ellos pareciera que sólo conocieron al señor de una cierta manera y no están interesados en saber más del señor jesús hermano eso es algo muy tremendo no están interesados en saber más del señor jesús uno los oye hablando y sus palabras sus acciones reflejan una experiencia limitada y un conocimiento limitado ahora porque ese hermano es así porque en algún momento ese espíritu religioso debió haberlo convencido para que se quedara así como está y no creciera más en el conocimiento y la gracia del señor en conocer más de jesús en saber más de jesús para agradarle y no hacer y no hacer lo que le desagrada yo conozco al señor jesús y yo sé que eso le agrada y sé que eso no le agrada uno va creciendo porque recuerden la relación con el señor eso se habló la semana pasada el crecimiento y el amor se basa en el conocimiento en la medida en que nosotros busquemos y leamos y oremos más y nos congreguemos junto a otros creyentes en un lugar donde la palabra pura es predicada crecemos en el conocimiento de jesús porque lo vemos manifestarse lo vemos hablando lo vemos revelado lo vemos en los testimonios y uno dice gracias señor yo quiero ser así como ese hermano esa hermana que aman al señor jesús y que uno los ve una vida de victoria yo quiero ser así señor ayúdame saca de mí toda incredulidad de mi corazón si hay algo que yo le di lugar y que eso limita al espíritu santo señor perdóname y que yo pueda rendirme para que el espíritu santo haga una limpieza en mi mente y en mi corazón y entonces yo cada día pueda conocerte más su experiencia con el señor hoy no debiera ser la misma de hace un año debiera haber crecido porque cada día usted conoce más al señor jesús está llamado estamos llamados a conocer más al señor jesús pero qué pasa si eso no sucede llegará un momento en que usted estará al lado de un perfecto extraño hermano mediten en eso usted estará al lado de un perfecto extraño porque llegará un momento en que su falta de interés por las cosas del señor harán que cuando él se manifieste usted no lo crea usted mirará extraño no yo no creo eso y esa incredulidad lo aleja del señor y hace que en base a eso usted tome decisiones que pueden afectar su vida espiritual hermano vamos a fundamentar lo que ya hemos comenzado a hablar en esta hora acerca de porque algunos no han recibido el espíritu santo fíjese tiene que ver con lo que nosotros aceptamos en nuestro corazón y que eso determina el camino que vamos a tomar todo ser humano que usted vea en algún momento tomó una decisión para bien o para mal y ese es el camino que él está siguiendo la mayoría sigue el camino de muerte pero el señor quiere la vida para esa vida juan catorce desde el versículo cuatro al seis que el señor pueda revelarle a usted su palabra en esta hora juan catorce versículos del cuatro seis muy conocido pero ese será el fundamento en esta hora leemos en el nombre del señor jesucristo el señor jesús dice y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino le dice el señor a sus discípulos dice le tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino y jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y escuchen esto si me conociese y se dan cuenta profundizar en el conocimiento del señor si me conocieseis también a mi padre conocieras y desde ahora le conocéis y le habéis visto voy a seguir leyendo dice le felipe señor muéstranos el padre y nos basta el conocimiento de ellos era limitado del señor y jesús le dice tanto tiempo a que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo más el padre que está en mí él hace las obras que el señor bendiga su palabra en esta hora y pongamos este servicio en las manos del señor bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora por traer esta introducción de la palabra señor y que tú puedas revelar la verdad a sus corazones tú has dicho que tú eres el camino la verdad y la vida señor y esas son tres etapas y que tu pueblo puede entender para tomar la decisión o los que han tomado la decisión de servirte y honrarte de entender estas verdades que lo que nosotros recibimos de la palabra debe hacerse uno con nosotros y debe reflejarse para que podamos conocerte más y más te damos la gloria y la honra señor bendice a todos los que escuchan y que escucharán este servicio especial señor que la palabra llegue a sus corazones y los convenza no yo sino tu espíritu santo convenza los corazones de la verdad y que tomen decisiones profundas que puedan haber limpiezas en los corazones señor que puedan haber obras del espíritu señor que aquellos que viven vidas livianas puedan consagrarse más que las damas que han tomado decisión abandonen el pantalón abandonen las pinturas que abandonen el cortarse el cabello que los caballeros abandonen el licor abandonen los malos hábitos para tomar decisiones para una vida de consagración a ti te damos la gloria y la honra ponemos una vez más este servicio en tus manos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo recuerden porque algunos no han recibido el espíritu santo esa es la base de este mensaje y el espíritu ha dado el diagnóstico que muchos han guardado en sus corazones ideas y pensamientos que determinan su camino es el camino que ellos toman y en muchos casos son caminos que alejan al hombre y a la mujer de dios lo alejan de la palabra lo alejan del compañerismo lo alejan de la vida lo alejan de la verdad y cuando pasa eso cada día su camino se profundiza más en el error aunque esté en una iglesia del mensaje hermano porque es la condición del corazón es lo que cree lo que determina el camino que ese hombre esa mujer van a tomar por eso como dijo aquel hombre sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida eso lo dice la escritura pero porque guarda de que entren mentiras que entren falsedades engaños que hagan que tu camino sea un engaño que hagan que tu camino vaya directo a un precipicio porque la diferencia de el camino del señor jesús y el camino de los caminos del diablo es que los caminos del diablo van hacia un abismo todos pero el camino del señor nos lleva a la gloria ese camino va nos va elevando a la presencia del señor cada día nuestra experiencia con cristo nuestra fe va en aumento hermano y como es eso cuando nosotros creemos no creemos por intelectualidad creemos porque el señor reveló su palabra entiendan eso y eso es fe por eso cuando la escritura dice la fe una vez dada a los santos que contendáis eficazmente por la fe es que si usted el espíritu santo le reveló quien es jesús usted tiene fe hermano pero es que yo no soy como aquel hermano que cuando ora y todo se le cumple él tiene fe y tú también tienes fe pero hermano cuál es la diferencia entre ese hermano y yo yo también quiero ser un hombre una mujer de fe eso es muy bueno esa respuesta y la respuesta es muy sencilla esa respuesta te la puede dar un fisicoculturista un levantador de pesas llega alguien al gimnasio y ve a alguien con músculos y dice yo quiero ser como ese hombre con esos músculos y qué le va a decir el instructor tienes que seguir el camino de él y cuál es el camino que él siguió hay que inyectarse algo no eso te puede hacer daño no te inyectes nada no manufactures nada ahí es un solo camino y es agarra las pesas y comienza uno dos uno dos uno dos uno ah no pero eso es muy cansón no hay una manera más directa una inyección aquí otra por aquí no eso es algo manufacturado quieres una experiencia denominacional no o quieres una experiencia genuina de la palabra seguro que sí entonces agarra la pesa qué dice la pesa dice 10 kilos no dice hechos 2 38 sí bueno comienza a ejercitarlo arrepiéntete bautízate en el nombre del señor jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo ejercita la fe contiende eficazmente ejercítala tú no vas a recibir ningún espíritu santo te dice el diablo yo creo al señor jesús y yo voy a actuar en consecuencia es el camino que elegí yo quiero tener músculos sabía usted que el hermano brahan ilustró la fe como músculos sabía usted eso si usted tiene los músculos aguaitos y los quiere tener fuertes solo hay una manera comience a levantar pesas y hacer ejercicios para fortalecer esos músculos y cada día más esos músculos se van ensanchando se van ensanchando se van ensanchando y usted crecerá en fuerza y en tamaño de masa muscular así es con la palabra con la fe cada vez que usted tome una palabra una promesa comienza a ejercitarla gloria a dios yo soy sano yo creo que el señor llevo mis enfermedades el señor prometió que si me bautizaba en el nombre del señor jesucristo y buscaba al señor en santidad yo voy a a recibir el espíritu santo y cada día los músculos empiezan a crecer y a crecer y a crecer es una decisión no haga como muchos que comienzan a hacer ejercicio y después no ya me cansé y tiraron las pesas por allá no es una decisión recuerden se basa en una decisión en una perseverancia es un camino de fe cuando Abraham el señor le dio la promesa de tener un hijo por medio de Sara Abraham era un hombre con músculos aguaitos pero tenía músculo y ejercitó la fe por 25 años y cuando el señor estoy ilustrando no vayan a tropezar cuando el señor se le apareció a los 100 años no era un viejito decrépito era un musculoso un musculoso de fe y Sara también tanto que se convirtió en el padre de la fe o sea el ejemplo a seguir un padre es alguien que guía el camino de un hijo que engendra un hijo y lo guía a un camino esa es la decisión que tú debes tomar toma a Dios en su palabra y ejercítalo no importa lo que el diablo no importa lo que tu familia no importa lo que los médicos no importa lo que tu trabajo te digan si ponen en poco la palabra del señor toma a Dios en su palabra y comienza a ejercitar el señor me ha dado la promesa cada una de las 24.000 promesas de la palabra son pesas que usted tiene que ir ejercitando hasta que se cumplan hermano el señor le ha dado la fe a usted y usted debe comenzar a tomar decisiones para profundizar recuerden es basado en la fe no basado en una asimilación no es asimilación es fe el espíritu le tiene que revelar a usted usted tiene que conocer al señor jesús como se dijo la semana pasada usted no puede servir a alguien amar amar a alguien que usted no conoce usted debe conocerlo para amarlo y en base a esa revelación de quien es jesús entonces su fe va a ir creciendo y su camino se va fortaleciendo es una decisión para caminar en este camino usted debe tomar una decisión seria y firme y para hacer eso debe limpiar su corazón de toda incredulidad cuando el señor le dijo a tomás yo soy el camino son mis pisadas las que tú tienes que caminar es mi palabra la que debes tomar y guardarla en tu corazón cuando tú decidas conocer más al señor jesús y seguir el camino del señor entonces el espíritu santo te revelará su palabra y vas a conocer la verdad por eso en ese orden está yo soy el camino y al caminar en el camino la revelación comienza a crecer los músculos comienzan a crecer y nos llevan a la verdad ahora cuando el espíritu santo le revela a usted la verdad que hace usted con la verdad que hago yo con la verdad obedecerla tomarla y obedecerla pero es que esa verdad es un poco dura tómela tómela y comienza a ejercitar en la fe señor tú me vas a dar las victorias en esta situación en mi vida yo deseo cosas que no debiera de desear hay cosas en el mundo que me atraen pero yo no quiero seguir el engaño del diablo yo quiero servirte señor cuando usted decide caminar el camino porque es una decisión cuando usted toma la decisión de corazón hermano escuchen muy bien cuando usted tome la decisión de corazón entonces el señor se va a llegar a usted y la va a ayudar lo va a ayudar no lo va a dejar solo comenzará el espíritu a guiarlo a revelarle las cosas que debe hacer las decisiones que debe tomar y usted a partir de allí cuando obedezca es cuando va a empezar a crecer cuando usted se toma esas vitaminas de la palabra allí es así vitaminas usted va a comenzar a crecer sano no no te tomes eso que te tomabas antes esos esteroides que lo que te hacen es atrofiarte y te dañan tu organismo pueden tener efectos secundarios en tu vida no tomes esos esos que venden esa gente toma el camino del ejercicio espiritual toma la promesa identifícate con jesús y cuando empieces a guardar esas promesas en tu corazón porque tú no vas a saber si es verdad o no hasta que no se cumplan hermano dios quiera que me entiendan lo que les estoy diciendo usted y yo está delante de nosotros un camino de fe pero un camino en donde vamos a ser probados en donde dios quiere que nuestra fe se mantenga hasta el final hasta que haya un cumplimiento y ahí donde se convierte en fe perfecta se dan cuenta porque el fundamento del hombre de la estatura perfecto es fe debe ser revelado es una revelación de quien es jesús es la revelación de como obra jesús y si usted hermana era de un pensamiento natural eso era lo que usted creía que no tenía nada de malo que una mujer usaba pantalón y cortase el cabello cuál es el problema porque como dicen las denominaciones dios mira el corazón pero qué dice la escritura la escritura dice que de la abundancia del corazón hermano que de la abundancia del corazón habla la boca fíjense lo que dice la escritura en lucas no es buen árbol el que da malos frutos porque sale del corazón se dan cuenta ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto y de dónde viene del corazón lo que usted cree determina el camino que usted va a tomar se dan cuenta el camino que usted va a tomar o el camino que usted decidió tomar ese es el camino que va a marcar su vida y si usted tomó un camino errado en su vida arrepiéntase y deje que el espíritu lo limpie hermano deje que el espíritu lo limpie porque en aquel camino en el camino del error de donde lo rescató el señor de donde me rescató el señor nosotros creíamos cosas erradas creíamos y pensábamos y hacíamos cosas que al señor jesús le desagradan pero ahora que ha venido la revelación a su vida usted quiere hacer las cosas bien verdad que sí usted quiere hacer las cosas bien usted no quiere hacer nada que le desagrade al señor jesús entonces deje que el señor jesús comience a hacer una limpieza primero en su vida en su espíritu allí es donde dice la escritura acerca de el espíritu nuevo nuestro espíritu los canales de nuestra mente deben ser limpiados para que dejemos de pensar tonteras hermano para que dejemos de pensar cosas que son contrarias a la verdad cuando nosotros tomamos la decisión de ir por ese camino tiene que haber una decisión el espíritu nos muestra el camino y nosotros vamos rumbo a ese camino y en la medida dios nos va mostrando la verdad hermano no va a decir la verdad al señor jesús él no nos va a mentir recuerden es el camino la verdad primero tiene que tomar la decisión primero tiene que tomar la decisión de todo corazón de ir por el camino entonces en base a eso él nos revela su verdad las cosas que antes hacíamos que le desagradaban al señor antes uno no pensaba eso saulo de tarso no pensaba nunca pensó que era enemigo del dios que él decía servir él no pensaba eso pero cuando el señor se le reveló se dan cuenta en el camino a damasco él dijo quién eres y la voz le dijo yo soy jesús a quien tú persigues esa revelación era la verdad y saulo pablo no lo sabía no sabía que era enemigo de dios hermano y la verdad nos es dada para que tomemos decisiones y las empecemos a guardar en nuestros corazones porque en nuestros corazones que la palabra va a surtir efecto o sea obedecerla tomarla y ejercitarla ejercitar la santidad practicar la santidad vamos a ser tentados a dejar la santidad vamos a ser tentados a dejar al señor jesús vamos a ser tentados a dejar la palabra vamos a ser tentados a ser religiosos dentro de una iglesia esas tentaciones van a venir nadie está exento de ser tentado nadie algunos la tentación vendrá como dice la escritura que de su propia concupiscencia se dan cuenta lo que está en su corazón hay hombres que el enemigo va a intentar atrapar por medio de las mujeres y hay hombres que el enemigo va a intentar atrapar por medio del dinero y hay otros que los va a intentar atrapar por medio de la religión hermano va a venir diverso engaño pero cuando nosotros tomamos decisión por nuestro señor jesucristo de todo corazón y dejamos que la palabra comience hacia la obra nos va a decir la verdad cuidado por ahí viene el diablo cuidado viene engañándote por ahí para que comprometas la palabra la verdad pero todo va a depender si nosotros guardamos las palabras en nuestros corazones tiene que ser allí para que haga la obra hermano el señor nos hablará y como decía hace un momento para los que decían o como dicen en las denominaciones que dios ve el corazón precisamente si en el corazón no está la verdad lo que va a salir es otra cosa el fruto lo vemos hermano si la palabra no está en su corazón lo que usted va a reflejar no es la palabra porque no la ha guardado en su corazón antes la resiste y la combate como puede usted hacerse uno con la palabra cuando no quiere escuchar la verdad cuando no quiere rendirse al espíritu para que la verdad se haga uno como le dijo el señor a los discípulos no crees que el padre está en mí y yo en mi padre somos uno hermano yo me hice uno con la palabra y por eso me parezco al señor jesús no identificas el fruto no identificas el fruto de la palabra hermano juan seis porque cada árbol se conoce por su fruto se dan cuenta la el camino que esa persona tomó determina el fruto porque ese camino lo está tomando porque él cree que ese es el camino y se hace uno con eso cuando usted vea una vida abrazando el error esa vida cree que el error es la verdad por eso como dice la misma escritura hay caminos que al hombre le parecen rectos mas al final los lleva a la muerte espiritual a un abismo hermano por eso tenga discernimiento del fruto que está dando si hay algo errado en su corazón señor yo no quiero creer erradamente limpia mi corazón perdóname yo no quiero seguir ni hablar ni pensar ni hacer nada en base al error yo me quiero hacer uno con la palabra pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas hermano se vendimian uvas cada semilla da conforme a su género cada árbol da conforme a su género si la palabra es lo que usted sembró en su corazón entonces de el corazón saldrá el camino de la la verdad de la palabra y eso va a dar un fruto el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca se dan cuenta porque es del corazón que salen los malos pensamientos como dice mateo 15 lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias todo eso sale del corazón de un hombre porque él cree que está correcto y es el camino que él decidió ahora usted no tiene por qué andar en el error y si eso está en su corazón va a limitar su vida espiritual la va a estancar no va a dar el fruto y cuál es el fruto recuerden yo soy el camino y en el camino el espíritu nos llevará a la verdad porque el espíritu nos guiará a la verdad como dice la misma escritura y la verdad nos llevará que al resultado a la vida al espíritu santo hermano se dan cuenta primero tiene que haber una decisión la decisión de obedecer al señor con todas las fuerzas de nuestro corazón con todas no limitar al señor cuando su decisión sea así entonces durante el camino el señor le va a mostrar la verdad de la palabra para que la guarde en su corazón hermano para que la obedezca y la ejercite y en la medida en que usted empieza a tomar las verdades y a obedecerlas y ejercitarlas sus músculos van creciendo y creciendo y se convierte en un árbol frondoso y viene a la vida y su corazón es sellado porque usted en su corazón cree en la palabra y la pone por obra ese es el camino que usted decidió el camino de obediencia al señor ojo no un camino religioso ese es un camino que se mueve bajo un paralelismo parecido al camino del señor jesús por eso debemos al tomar decisión por cristo tomarla de todo corazón ahí donde va a ver el resultado porque tiene que salir el error para que la verdad venga a nuestros corazones porque no puede estar el error y la verdad no puede el árbol no puede dar un buen fruto eso es lo que acabamos de leer tiene que salir el error tomar la palabra y obedecerla en el camino es que vamos a encontrar la verdad no lo vamos a encontrar en los caminos que el diablo ofrece porque el diablo ofrece mentira engaño falsedad hipocresía muerte seducción pero en el camino del señor encontraremos la verdad si usted quiere servirle al señor jesús de todo corazón y quiere escuchar la verdad y actuar en base a la verdad entonces esa es una decisión que usted tiene que tomar porque eso va a determinar el camino que usted va a andar recuerden eso es lo que va a determinar el camino que usted va a andar como los jóvenes que se gradúan en el bachillerato de las escuelas secundarias todos se gradúan de bachilleres pero ahora comienzan a preguntarle tú qué quieres ser médico y el médico se va por ahí tú qué quieres ser ingeniero el ingeniero se va por ahí tú qué quieres ser tú qué quieres ser te dice el señor tú qué quieres ser cuando tomaste decisión por cristo el señor te dice a ti qué quieres ser tú quieres ser un religioso te quieres ir tras el mundo y su mentira abrazar el pecado tú quieres eso porque la encrucijada está delante de ti hermano y hermana en una está el camino que lleva a la vida al espíritu santo recuerda pero es que ya yo tomé decisión por cristo pero debes completar debes llegar a la vida porque en el camino ahí es donde vas a escuchar la verdad que te va a llevar al espíritu santo si lo obedeces pero eso está determinado que es lo que tú quieres que es lo que tú quieres hermano y hermana que es lo que tú quieres ministro quieres un púlpito para hacerte famoso para ganar dinero para tener una forma de vida o quieres ser un verdadero y fiel siervo de jesucristo humilde que estará dispuesto a recibir la verdad y a obedecerla estará dispuesto o tú quieres otra cosa hermano y hermana que es lo que tú quieres lo que tú quieres si no te arrepientes eso es lo que harás hermano si eso no sale de tu corazón si no hay sinceridad en tu corazón a la larga terminarás haciendo eso que dios tenga misericordia de cada uno de nosotros que en esta hora dios que ve los corazones de todos pueda limpiarnos y que puedan haber decisiones en esta hora para que nuestros corazones sean certificados de la verdad y que comience la verdad a hacerse uno en nosotros para que recibamos la vida recuerda decisiones de corazón que el señor nos ayude oremos bondadoso padre celestial te damos gloria y honra en esta hora muchos de los que nos escuchan están en el valle de la decisión señor que todos los que escuchen este mensaje tomen la decisión correcta yo los reclamo a todos en el nombre del señor jesucristo que ninguno se pierda que ninguno se engañado por el diablo que sus corazones se han limpiado del error porque el error es lo que nos desvía de obedecerte señor que nuestras mentes sean limpiadas nuestros corazones sean limpiados que nuestros cuerpos sean limpiados todos nuestros hábitos sean limpiados por tu espíritu para que la vida alcancemos la vida oh señor ayúdanos a todos señor ten misericordia de cada uno de nosotros sé que esta palabra no va a volver a ti vacía tú la vas a vivificar en los corazones y va a haber mucho fruto para la gloria de tu nombre en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo les invitamos para mañana a las seis de la tarde hora de Venezuela otro diagnóstico de amor del espíritu santo para profundizar en la decisión firme que hemos tomado para cristo hermano que bendición es que cada cada todos los días a las seis de la tarde dios nos da abundante verdad para que la tomemos para que la obedezcamos y para comenzar a ejercitar que cada individuo que ha tomado decisión por el señor sean hombres y mujeres fuertes en la fe y esos músculos porque tomé a dios en su palabra y dios me respondió cada respuesta a oración crece un músculo hermano si usted comienza a levantar la pesa y tirar la pesa que músculo le va a salir no va a salir nada pero si usted se mantiene creyendo cuando se cumpla sale el músculo hermano de lunes a viernes a las tres de la tarde ahora también de Venezuela los cultos de oración estamos tomando la promesa estamos ejercitando todos los días creyéndole a nuestro señor jesucristo y obedeciendo lo que él nos pide orando por ese derramamiento del espíritu santo y los domingos a las nueve de la mañana junto a nuestro pastor el hermano valdo tona la congregación toda escuchando la palabra que traerá edificación en nuestras vidas todo por las redes sociales youtube facebook y la radio e veneser recuerden lo que está en su corazón es lo que determinará determinará el camino que usted va a tomar no se le olvide eso si usted está alimentando su corazón con las cosas del mundo a la larga usted terminará tomando decisión por las cosas del mundo no se alimente de las cosas del mundo solo hay muerte y engaño y cada día es peor aferrémonos a nuestro señor jesucristo guíame en este camino que cada día estamos oscuros el ambiente pero en el camino hay luz en el mundo habrá oscuridad y se va a perder pero en el camino hay luz como Israel en Egipto todo Egipto estaba en la oscuridad menos en Gosén que es donde estaba el pueblo del señor la luz de dios la revelación del espíritu santo estará en aquel que se humille en la presencia del señor y de todo corazón decida servirle al señor obedecerá y la luz del espíritu estará en su corazón alumbrando su camino que el señor nos ayude recuerden una vez más se lo digo deje toda pensamiento y deje de alimentar su corazón de las mentiras del mundo pídale señor que lo limpie de toda falsedad para que su corazón sea fundado en la verdad para que la vida crezca en abundancia que el señor jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición de corrección y de fundamento espiritual para su vida estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora con la visión profética dada por el espíritu alzarán sus alas y su vista al cielo esperando el cumplimiento de la promesa que el señor ha dado en el tiempo final la verdadera iglesia será una super iglesia una super raza a medida que se acerca a él ellos serán tan igual a jesús que serán la misma manifestación de la palabra del dios viviente es el tiempo de la unidad de dios con su iglesia que el señor les bendiga